Y finalizamos con una recomendación, después de una larga espera, por causas de la pandemia, pero con mucho gusto y renovados y con más miedo que nunca, ha regresado Terror en Tlatelolco, este show que ya es muy conocido y que, bueno, literal, la pregunta es, ¿te atreves a enfrentar tus peores miedos? Vámonos de Vagos estuvo ahí en la conferencia de prensa, donde literal, pues, hablaban de los pormenores, de las novedades y del miedo que se avecina. Aparte de un escenario gigantesco, pues, tendremos la oportunidad tenebrosa de vivir esta experiencia aterradora junto a la bruja de la Alameda. Esto es parte de la conferencia en la cual Vámonos de Vagos estuvo presente. Hemos escuchado ya la conferencia de prensa, donde literal, pues, nos van a sorprender con 2.000 metros cuadrados, el doble de las ediciones anteriores. Tienen muchos conceptos nuevos, la seguridad está, pues, garantizada, aquellos que tengan miedo y que duden en venir, pues, literal, no tienen por qué preocuparse, digo, no va a pasar nada, pero por ahí hay una ambulancia, para médicos, todo lo que garantice para que esto sea una fiesta, pues, máxima. Llena de terror, llena de mucho suspenso, de mucha angustia y un largo laberinto que ver, que nos augura. Vamos a platicar también por ahí con Anaí, como siempre lo hemos hecho, para ver qué nos recomienda y por qué tenemos que venir aquí a Terror en Latinoamérica. Nosotros continuamos, por supuesto, a través de Vámonos de Vagos. También tuvimos la oportunidad de platicar con mi querida Anaí, donde, pues, nos manifestaba. Esta parte de esta cuarta edición y donde, pues, también reiteraba lo novedoso, lo grandioso y, claro, las medidas de seguridad en las cuales, pues, Terror en Tlatelolco tiene presente. Hola, ¿qué tal, amigos de Vámonos de Vagos? Bueno, cuarta edición, Terror en Tlatelolco, por fin, tras una larga espera. Estamos con ya nuestra querida Anaí, que es vagofán de corazón. Anaí, pues, por fin, regresa. Sí, ¿qué tal? La verdad es que me da mucho gusto volver a verte, porque justo, como dices, después de la pandemia que tuvimos que parar y todo, porque, pues, ya no se podía hacer nada, pues, ya estamos de regreso con mucho más terror aquí en Terror en Tlatelolco. Y la espera, ¿valió la pena? Hemos escuchado la conferencia. ¿Dos mil metros cuadrados? Sí, la verdad es que nosotros dijimos, si regresamos este año, tiene que ser con todo. Esperamos llegar a muchísima más gente que pueda conocer este evento, que tú sabes que desde el primer año lo hacemos, pues, con mucho amor, porque nos encanta el terror, pero sobre todo porque queremos darle al público de la Ciudad de México un espectáculo, perdón, de calidad, y en donde puedan vivir su propia película de terror. Oye, Anaí, aquellos que son miedosillos, pero que quieren animarse, ¿por qué tienen que venir a ver terror en Tlatelolco? Pues, yo creo que, porque, para empezar, mucha gente es como de, vámonos a tal casa, tal recorrido, tal, 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 pero siempre es como en bola, ¿no? En grupos grandes, donde, la verdad, creo que vas más a reírte que a espantarte. Y entonces, en esta temporada, pues, de Halloween, de Día de Muertos, donde todo mundo está buscando qué hacer, pues, si realmente quieres espantarte, pero pasar un rato agradable, porque además del recorrido, tenemos el área de bar donde puedes echarte una cervecita antes para que se te baje el miedo, pues, este es lo que son, exacto, para agarrar valor. Oye, Anaí, ¿y la edad mínima que pueden venir a visitarlos? Nosotros permitimos que vengan menores de edad, la verdad es que han venido a partir de los 12 años, que es lo recomendable, siempre y cuando vengan acompañados de un adulto, porque, pues, obviamente hay escenarios, pues, fuertes, donde, pues, no todos logran terminar. Imagínate, si luego los adultos no terminan, pues, un menor de edad. Los chiquitines luego salen más valientes que los grandes. Eso sí, ¿eh? Nos pasa que hay veces que terminan más, cuando vienen las parejas, terminan más el recorrido de las mujeres que los hombres. Nada, nada. Bueno, ¿por qué no invitamos? ¿Dónde adquirimos boletos? ¿A través de redes sociales? Sí, claro, miren, pues, les recuerdo que vamos a estar en el centro de convenciones Tlatelolco, empezamos nuestra temporada el 28 de septiembre hasta el 29 de octubre, y tenemos funciones los días jueves, viernes y sábado. El jueves es el terror extremo, donde la gente se involucra muchísimo más, salen manchados de sangre, puedes probar ciertas cosas que no habías probado, mucho más interacción, y jueves, perdón, viernes y sábado, funciones normales, empezando nuestros accesos a las 7 de la noche. Y que vayan a ver una probadita en redes sociales. Sí, claro que sí, en nuestras redes pueden ver un poquito de los años anteriores, un poco del nuevo contenido, la historia de ahorita de nuestro personaje principal, que es Leobarda, la bruja de la Alameda, para los que ya han tenido oportunidad de ver sus videos virales ahí en TikTok, YouTube, etc., pues nos está acompañando este año aquí en Terror en Tlatelolco, y recordarles que los boletos los pueden adquirir aquí en el centro de convenciones Tlatelolco o en el sistema Ticket Master. Pues no es fácil, no, solamente falta que pierdas el miedo y que te animes a vivir esta grandiosa aventura en ahí. Muchísimas gracias por nuevamente invitarnos. Gracias por acompañarnos y aquí los esperamos. Seguimos en Vámonos de Vámonos. Ahí estamos viendo partes de algunos escenarios, de algunos escenarios, no todos, pues no vamos a quemar nada, y lo dejamos correr un poquito más para que también vivan esta experiencia y, bueno, se animen a romper estas miedas. Al Espíritu Santi, han pisado la casa del demonio, vivirán con la marca de Lucifer toda la vida. Casi caíramo. ¡Entra! ¡Entra! Ahí se las dejo, ahí se las dejo. Siga, amor, siga, amor. ¡No tienes miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cálmate! ¿Hola? ¡333 almas! ¡Viva la tuya! ¡No la veas! ¡No la vives! Mi grito, ¿verdad? También por ahí estuvo mi camarógrafa oficial. Digo, los gritos fueron a causa de ella, porque ella me motivaba a gritar. No es que uno se espantara. Y seguimos con la toma, seguimos con la toma. Yo sigo hablando aquí en NOV. También se tuvo la oportunidad de platicar con mi querido Daniel y Carla. Ellos son amantes del terror. Literal, no les espanta nada. Hay algo curioso. Siempre que platicamos con ellos, algo les pasa a nuestros micrófonos. No sé qué. En esta ocasión, bueno, se entiende la entrevista, pero hay mucho ruido alrededor. A lo mejor la interferencia del sonido ambiental. Quiero pensar. Pero también ellos nos platicaban a grandes rasgos qué les parecía esta nueva experiencia. Porque no se espantan fácilmente. Y también nos adelantaban, por supuesto, lo que se viene para el 2024 con esto de las cuatro caras del miedo. ¿Tú entras me sientes que de verdad que estás en un bosque o que estás en una habitación poseída por algún demonio? ¿Para que dos kilos yo ahorita nada más en el puro recorrido? ¿Dos kilos? ¿Para que el psiquiátrico está en tu mente? En una palabra, en una palabra, ¿por qué? Tendremos que venir a Terrores Platón. Escalofriante. Escalofriante. ¿Tenemos? ¿Tenemos? Pues ya lo escucharon. Cuarta edición. No se lo pierdan. Los expertos en el horror. Y te invitamos también a que sigan. Por supuesto, sigan las cuatro caras del miedo y también. Viva Ticketmaster. Mucha carita. Los boletos se encuentran a la venta a través de Ticketmaster. O también en la taquilla literal del centro de convenciones Tlatelolco. Ocupo limitado importante recalcar esto porque, bueno, se trata de que vivas esta experiencia al 100%. Así que les dan, les dan la oportunidad de que, pues, disfruten cada segundo. Una vez que deciden decir sí y a ver cómo les va. Nosotros salimos sudados, agitados, cansados, espantados. Ya, dependerá de cada quien. Pero muchísimas gracias también a mi querido Rafa. Gracias nuevamente a Anaí por la invitación. Y, bueno, esperen sorpresas por parte de Vámonos de Vagos. Y, sobre todo, también no se pierdan esta experiencia a pasar la voz en este cuarto año de terror en Tlatelolco. Yo soy Ángel Gatica. Gracias también a mi querida doncella Arisbeth Mundragón por estar ahí apoyándonos en las grabaciones. Ella fue la causante de los gritos de esta velada. Nos vemos próximamente. Gracias. Esto es Vámonos de Vagos. Hasta la próxima. Vámonos de Vagos.